...y hacer el aire, pa' que no me rompas, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, donde una limpia parte, una parecida pasó, te buscará. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. ...y en la penunda, de una pequeña arcoa, cuando tú te has nacido, me volverán las sombras. Chico, déjame mi amor y seré Todas mis ilusiones tus ya son ¿Por qué no olvidas al infeliz que te abro al pobre ser que un día fue vuelta con tu pañuelo con tu ilusión? ¿Por qué no olvidas al infeliz que te abro al pobre ser que un día fue vuelta con tu mano? ¿Por qué no olvidas al infeliz que te abro al pobre ser que un día fue vuelta con tu pañuelo 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 con tu pa Busquía mi corazón A ver, ¿cómo dice? No quiero que la nuva me haga llorar Quiero una mamá de dos hasta la muerte Y si los muertos bajan Después se muertos a todo otro mar Si tú eres primero, yo creo Escribiré la historia de nuestro amor Como el alma llena de sentimiento Y si quiero sangre, conquista sangre Mi corazón Si tú eres primero, yo creo que te voy Escribiré la historia de nuestro amor Como el alma llena de sentimiento La escribiré con tu sangre, conquista sangre El corazón ¡Otra! 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 Un aplauso muy grande para esta autista Por favor, todos ellos ¡Otra! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! La única flor que conozco es la rosa de los tiempos ¡Muchas! ¡Muchas! La única flor que conozco es la rosa de los tiempos Para el canciller mis sueños ¡Muchas! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Vá a ver! ¡A ver! ¡Gracias infinitas a cada uno de ustedes, amigas, amigos!